Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Estamos en el mes de febrero, entramos en la recta final de la temporada Cuatro meses nos quedan para intentar ganar todos los títulos Tengo que comentaros una cosa, se me olvidó mirar a mitad de liga Que equipos estaban en el top 7, se me olvidó, o si lo miré no lo apunté Así que he tenido que estar ahora revisando la clasificación actual Y restándole a los equipos los puntos que han sumado en los tres últimos partidos Entonces, esta es la clasificación real, pero esto no es la clasificación de los siete primeros Con la jornada 19 acabada, con la mitad de la liga acabada Os comento, la clasificación real en la jornada 19 era con nosotros primeros con 49 puntos, no 58 En segunda posición el Atlético de Madrid con 43, en tercera posición estaba el Barça con 39 En cuarta posición el Valencia con 35, en quinta posición Athletic Club con 34 En sexta el Betis con 33 y en séptima el Villarreal con 30 Es decir, si yo miras esta clasificación actual, el español entraría con el Villarreal y el Valencia Pero realmente el español no estaba entre los siete primeros cuando acababa la primera vuelta Estaba el octavo, estaba el octavo por donde entraba el Villarreal Así que para la simulación visual en la segunda vuelta entran Valencia y Villarreal Que acabaron la primera vuelta, cuartos y séptimos Respectivamente, y ahora mismo de hecho El Valencia sigue cuarto y el Villarreal es sexto Vale, os comento esto porque lo he tenido que hacer ahora He ido a empezar el episodio y he dicho, oye, aquí nos enfrentamos a la segunda vuelta Que no lo tengo aquí apuntado Y claro, me he dado cuenta de que ya llevamos 22 jornadas y no 19 Y en lugar de revisar en algún vídeo si yo había mirado la clasificación Pues he decidido hacerlo yo manualmente el cálculo Y ya está Pues eso, Valencia y Villarreal junto a los otros seis equipos A los que ya nos enfrentábamos en simulación visual en la primera vuelta Ok Vamos a ver Un tema también Cross Camavinga Camavinga Cross Es interesante el tema, eh Es interesante el tema, eh De momento lo vamos a dejar así, ¿vale? Pero... Creo que Camavinga va a acabar siendo el titular en los partidos grandes A ver, ojo que empieza mes de febrero O mes de febrero es mes de ofertas, eh Pero a mí las ofertas me dan bastante pereza, eh Como empecéis a mandarme muchas, empiezo a bloquear ofertas por los jugadores Porque no hay nadie en venta Bueno, Carlos Almeida es el único que está en venta A ver si conseguimos venderlo Porque hemos aceptado ya varias ofertas Bueno, eh Ya nos preocuparemos de eso en un futuro Vamos a tener hoy, chicos Un mes muy interesante Sevilla en la liga Creo que Atleti Club también en liga Eh... Semifinales de la Copa del Rey Que yo ya he comprobado quién es el semifinalista Y quiénes, eh... Quiénes están también en la otra semifinales Lo vamos a ver ahora Y también tenemos octavos de final de la Champions Contra el Liverpool Ojo, eh Ojo porque es episodio grande Es episodio gordo Vamos a ver ese calendario Como decía Sevilla Atleti Club Como partidos destacados en la liga española Atlético de Madrid es el rival en semifinales de la Copa Atlético de Madrid es el rival en semifinales de la Copa Aquí lo vemos Atlético de Madrid es el rival en semifinales de la Copa Atleti Club, Real Sociedad Es la otra semifinales El Barça ha caído El Barça ha caído Y luego Liverpool en la Champions ¿Vale? Eso es lo que tenemos Ya sabéis En un grupo en el que pasamos segundos Porque el Milan Pues es que no fuimos capaces de ganar al Milan Y el rival es el Liverpool Sinceramente es que me da igual quién sea el rival Somos mejores Es que me da igual, tío Además el Madrid tiene al Liverpool de hijo, eh El Madrid tiene al Liverpool de hijo, eh Es una realidad Bueno, ya hemos visto todo esto El Atlético ya ha jugado su jornada Ya se ha puesto a tres puntos a molestar Y nosotros nos vamos a enfrentar Ahora en Sevilla Luego al Atlético de Madrid Ojo a esa Ojo a esa que igual Rotamos ahora Rotamos después ¿Cómo hacemos? No rotamos en ninguna No, no, a ver Eh, sí En alguna habrá que rotar, eh Vamos a tirar así en Liga Vamos a tirar así en Liga Que quiero sumar los tres puntos Y en la Copa Bueno, en las malas hay un partido de vuelta Real Madrid-Sevilla Vamos a comenzar en el día de hoy Once titular A por todas ¡Vámonos! Karim Benzema Pues Uno a cero al descanso Hemos tenido una Ha entrado una El Sevilla no ha llegado Hemos defendido Yo creo que bien Bastante bien Con Militao Con Rudiger Con Anaba Vamos a por La segunda parte ¡Vamos! Ha entrado ese disparo de Rodrigo Parecía que la paraba Bueno, de hecho Casi que es un golo impropia Vamos a usar ¡Vamos Eden! ¡Vamos Eden! Marcando el tercero Otro más de Eden a usar Increíble Al palo Al palo le ha pegado Pero a reventar Federico Valverde Vamos a acabar 4-0 ganando El Sevilla Eh... Buen partido Buen partido Muy cómodo, eh Muy cómodo Que Sevilla no ha llegado Apenas Eh... Hemos hecho 4 goles Joder Ha estado Realmente bien Y es que hay un tema Que hay que empezar a discutir Eh... Eden a usar Se está ganando la renovación A base de goles A base de buenos partidos Voy a mirar una cosa ¿Cómo está el cambio de posición A delantero? Es imposible, ¿verdad? A estas alturas de la vida ya Tardaría mucho Lo podríamos adaptar A segundo delantero Venga Vamos a buscarle la adaptación A segundo delantero Y quizá después a delantero-centro Aunque no se termine de adaptar Pero por lo menos Que entrene atributos A delantero-centro Porque es que Ya va jugando a delantero Realmente desde... Puede ser que empezó la serie Y está haciendo goles De delantero Y está haciendo un montón de goles El bueno de... De Eden a usar Muy bien, muy bien, tío Me ha gustado Me ha gustado el partido Vale ¿Quiénes sois? No sé ¿Me queréis pagar 2 millones? ¿2 millones? Eh, no 1.900 Cifra fea 2 millones, ¿no? Sí, de hecho es que Si no me pagáis 2 millones No voy a aceptar Así me gusta Muy bien 2 millones por Carlos Almeida Ahora falta que el jugador quiera irse Yo confío En alguna se va a ir En alguna se va a ir Dejenme ya de oferta, ¿vale? Voy a empezar a bloquear ofertas No quiero oferta por Rudi Ni por Alaba Ni por Camavinga Solo acepto ofertas por Carlos Almeida ¿Vale? No hay más A ver, me preguntan ¿Podréis conseguir la victoria? Dominaremos Eh, bueno Igual eso es ir un poquito de flipado Pero... Sí ¿Quiénes que el Atlético están preocupados? Sí Sí Deben estar preocupados Por enfrentarse al Real Madrid ¿Podremos mantener el ritmo? Sí Joder Somos al Madrid Tenemos plantillaza Y... Está Y no hay más historia O los mejores Tenemos el partido de ida en casa La vuelta En el Metropolitano Y ahora lo primero Eh... Cansancios 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 O sea, la defensa se mantiene bastante bien A ver, se mantiene bien En la vuelta En la vuelta evaluados Modric Hazard Hazard está haciendo una temporada muy buena Y tiene que jugar este tipo de partidos ¿Almeida? Pues Almeida No, no, no Almeida, no Almeida No, no Almeida es un tío que quiero sacar de la plantilla Sí, lo podría poner a jugar Pero no, no es plan No es plan Dejamos a Vinicius Vinicius, Hazard Brahim, Camavinga, Modric Lucas, Lucas Romero Cruz Nacho Carvajal Nacho Esperemos que no sea un desastre De la Madrid Partido de ida de las finales de la Copa del Rey En casa En el Berrabeu No entiendo cómo ha llegado el balón ahí No, no, no No sé qué ha pasado ahí No entiendo cómo ha llegado el balón ahí ¡Vamos! ¡Vamos! Es buena esta Brahim, Hazard Y Vinicius que termina Empate a uno Esta gente ha tirado una vez No sé muy bien cómo ha sido la jugada No sé, creo que la hemos perdido sacándola de ahí Se han liado un poco Bueno Ha marcado yo a Félix Hemos hecho nosotros un gol Hemos tenido ocasiones Soblak ha sacado un par No me preocupa ahora mismo el resultado Ni siquiera me preocuparía no ganar este partido ¿Qué? No puedo... ¿Qué? Primero, ¿cómo no ha llegado Nacho? Eso que ha estado... Que estaba al lado Y luego, ¿cómo mete ese gol? Así Que va... Que tampoco parecía que iba muy fuerte No tiene ningún sentido ¿Se la ha comido por su palo, Lunin? Vale, esto ya sí me preocupa Esto ya sí me preocupa De coña, tío Es de coña Que se han metido todos al palo corto Otra vez con Dolce ¿Qué es esto, tío? Lunin, ¿no vas a parar una, tío? Es que son tiros que tienes que parar Es que estoy seguro Que el Gurtot tampoco los habría parado Esto es ridículo, tío Me han hecho cuatro goles En tres oportunidades de gol Que han tenido En cinco tiros en todo el partido Es de coña, tío Y han metido dos goles al palo corto ¿Cómo vas a meterle dos goles al palo corto al portero, tío? Y el otro que ha metido Tirar donde se fuera del área Sin ningún sentido Esto es una mierda, tío Esto es una mierda Esto es una mierda Y no es cuestión de la defensa Ni de nada Es cuestión de que es una mierda Y de que el portero no para nada Es que no tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Vale, pues tenemos que remontar Contra el Atlético de Madrid Un 1-4 Tenemos que remontar un 1-4 Con dos huevos hay que remontar un 1-4 Me parece de coña De verdad, es que me parece de coña Es que me parece de absoluta coña No tiene ningún sentido el resultado Ningún sentido Ola que a nosotros nos ha sacado dos mano a mano Y Luni se ha comido dos al palo corto Lo siento mucho por Luni Pero no va a jugar evidentemente el partido de vuelta Eh... Bueno, de hecho es que para el partido de vuelta Sabe los titulares Sabe los titulares y veremos Y veremos Y veremos porque está casi imposible Increíble Completamente increíble Vaya tela Vaya tela Eh... Tenemos ahora partido contra el Rayo Voy a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar contra el Rayo Después del Rayo nos enfrentaremos al Liverpool Eh... Ya nos ocuparemos del desastre de antes Ahora lo importante es sacar este partido contra el Rayo Teniendo en cuenta también que el partido contra el Liverpool está muy cerca Eso también es un... Es un detalle importante El partido del Liverpool está muy cerca Alguien que esté bien físicamente Romero está bien físicamente Vamos a adelantar la posición de Rodrigo Venga, ponemos a Galingán de media punta Y a Romero en la banda Tema... Cross, Camavinga Camavinga va a descansar, eh Amigos, Camavinga va a descansar Voy a poner a jugar a Gravajal Voy a jugar a Cruz Porque creo que Agava tampoco tiene mucha resistencia Y del resto Del resto estamos... Estamos bien así, ¿no? Bueno, Karim igual... Igual habría que reservar un poco a Karim No, no vamos a hacerlo Vale, pues Real Madrid-Rayo-Vallecano Vamos a jugar en momentos destacados este partido No quería jugar el partido Vamos a jugar el partido Vamos a jugar contra el Rayo-Vallecano ¿Quién es el de las pancartas? ¿Es Zidane? No sé quién es el calvo ese de las pancartas Si era Zidane, se parecía poco Vamos, otro calvo así en Madrid No me suena Tenemos un córner a favor Minuto 12 de partido Lo va a poner Toni Kroos Como nos ponga como la vida real No metemos ni de coña A ver, importante coger un jugador para remate Creo que este es Rodrigo Realmente es Rodrigo Joder, ha salido... Ha salido muy... Mucho efecto, ¿eh? Oportunidad de centro para Real Madrid No sé qué oportunidad de centro es esta Mirad los jugadores Qué mal posicionados están siempre Se deja el balón atrás Están los tres centrales en el área ¿Qué hacen los tres centrales en el área? Mientras todo el equipo está arriba ¡Ah, tío! No llegamos al balón Oportunidad de centro Vale, hombre Esta parece un poco más clara Otra vez los centrales metidos en el área Esto me lo tienen que explicar, ¿eh? A Ofede A Ofede A Ofede Ese centro tendría que haber ido a Karim Tú, pero ¿cómo van los centrales así en aficionado, tú? ¿Qué pasa? ¿Por qué van así de fuerte y así de bien? Todos al choque Porque están todos bien posicionados Y van siempre bien al choque, tío Es que esto Esto de los momentos destacados Yo creo que omite la dificultad que tú pongas, ¿eh? De verdad os lo digo, ¿eh? Yo creo que omite por completo la dificultad que tú pongas Porque estamos en dificultades bajas Y te hacen jugadas defensivas Que no son normales Vamos Vamos, Rodrigo Vamos, Rodrigo Joder Te hacen jugadas defensivas a veces Que no van a encortar la dificultad con la que está jugando Vale, ¿esto qué es? Oportunidad de centro para Real Madrid De nuevo, ahora es Lucas Romero el que ataca por la izquierda ¿Oportunidad de centro a quién? No hay nadie ¿Dónde están los jugadores? Puedes seguir corriendo Mezaba de entrar en área Mezaba de entrar ¿Dónde entraba? No estaba A ver, Rudiger Tenemos aquí a un compañero No se va a ir, ¿no? Venga No se va a ir, ¿no? Vale Ya estaba 1-0 Mira, tampoco fina Ya está 1-0 Resultado corto Me da igual 1-0 Pues 1-0 Pues 1-0 Pues 1-0 Eh... Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tres puntitos Y a volar Y ojo que ahora vamos contra el Liverpool Vale Vale, creo que ha llegado el momento Señoras y señores Saluden a nuestro nuevo titular Eduardo Cavavinga Les pidan con honores A Toni Kroos Eh, era cuestión de tiempo Era cuestión de tiempo Y ya ha llegado el tiempo Estamos a mitad De la segunda temporada Y aquí es cuando ya Pues se produce el relevo De Kroos con Cavavinga Bien Vamos ahora A enfrentarnos al Liverpool Ya con Eduardo Cavavinga Como titular del equipo Kroos todavía jugará bastante De hecho Tiene un año más De contrato Pero ya no va a ser El titular en los días grandes Eh... Podréis marcar más goles No sé qué No sé No me cuentes historias No quiero historias ¿Crees que podréis mantener el ritmo? Sí Debo mantener el ritmo ¿Algo más? ¿Me quieres contar algo más? No responderás a las preguntas Pues nada No responderás a las preguntas A ver el Liverpool Eh... No sé qué tiene el Liverpool Y sé qué tenemos nosotros Eh... 98, 99 Creo que Karim va a ser el más cansado ¿No? Karim va a ser el más cansado Pero... Es Karim No, evitarlo Es que no hay más Es Karim No voy a quitar a Karim Vale El Liverpool Que sale con Aliso Me importaría Vamos a ir viéndolo Chicos Octavos De final de la UEFA Champions Real Madrid Liverpool En el Bernabéu Partido de ira Y ahora sí Liverpool Que sale con Aliso Me importaría Tomi ya es un Matip Virgil van Dijk Robertson Fabinho Jorginho Si veis así inclinándome Porque no veo la alineación Jorginho Odegaard Salah Darwin Núñez Y Luis Iaz Hemos tenido la primera Ha sido Vinicius Junior El que ha tenido la primera ocasión Del partido Lo ha sacado Aliso Y la segunda también Para Vinicius Y está dentro Y está dentro 1-0 Vale Empezamos muy bien Empezamos muy bien La última vez Que Real Madrid Y Liverpool Se enfrentaron Con el Real Madrid Como local Vinicius Sistió un doblete Marcó Asensio Y el Madrid Se fue A las semifinales De la Champions La que ha fallado Rodrigo Estaba solo La que ha fallado Rodrigo Gómez Señores Eso no puedes fallarlo En unos octavos De Champions Contra el Liverpool No puedes fallarlo Tiene Karim Tiene Karim Contra Oriental Karim Enceba Que marca el segundo gol Del partido Con cansado Y todo Da igual Karim Es magia 2-0 Vinicius Junior Karim Enceba Goleadores De momento Muy buenos primeros minutos Otra pérdida De Liverpool Ahora Federico Valverde Por la derecha Busca el centro Va a ser córner Bajo córner El que antes ha marcado Vinicius No va a llegar nadie Llega a la barrechaces Vinicius Con Rodrigo Rodrigo No sé por qué estoy viendo El partido completo Vinicius Esa recuperación de Rodrigo Penalti No sé en qué momento Me ha dado por ver El partido completo Pero lo estamos viendo Completo Estamos ganando 2-0 El Liverpool Por favor señores También es verdad Que no hemos parado De tener ocasiones A ver A ver esto A ver esto De los penaltis Porque Pff Para mesa Para mesa Penalti Que me venga a adivinar Ahora el portero De la Almería 7 penaltis Que venga Que venga aquí 3-0 Al descanso Estamos Arrasando El Liverpool Vamos a venir Vamos a venir Habíamos tenido 2 o 3 ahí seguidas Las ha sacado Alisson Pero esta no 4 Si venga Otro más Va a aparecer Karim Benzema Hat-trick 5-0 Madre mía No se que es esto No se que exhibición Estamos dando ahora mismo Han llegado Los partidos De verdad Y el equipo Ha demostrado Que es el mejor Del mundo 6-0 Al Liverpool Repito 6-0 Al Liverpool 6-0 Al Liverpool Hostias Es que es muy gorda La que hemos liado 3 de Benzema 2 de Vinicius 1 de Ogelian Someni Se han ido Calentitos Se han ido Muy calentitos Esta versión Este equipo Jugando así Es lo que necesitamos Contra Atlético de Madrid Que es peor equipo Que el Liverpool Lo que pasa es que Cada partido es un mundo Y que parece que Yo que sé Y parece que Hay algunos partidos Que el juego Te los complica Aunque seas claramente Mejor que el rival Pues hay veces Que el juego Te lo complica Parece que los Partidos contra Barça Y Atlético No sé si el juego Los tiene Como rivales O algo Asignados Y como que son Más difíciles Como que son Más difíciles Que los partidos Normales Aunque el Atlético Tenga un equipo De mierda Que tiene un equipo De mierda Comparado con el nuestro Veremos Va a ser difícil Remontarlo El Atlético de Madrid Pero Hostias Este partido Da confianza De que podemos hacerlo De que no es imposible Ganar ese Encuentro Vamos a enfrentarnos Ahora Getafe Va a ser el único partido En simulación rápida Del día de hoy Que os apostáis A que no ganamos Apuestas Apuestas A que no ganamos Apuestas A que El equipo De Quique Sánchez Flores Nos hace perder puntos Como estamos Ahora en la misma liga Ha ganado el Atlético Su partido Probablemente Ha ganado Está pendiendo de jugarlo Eh no Ha jugado ya Y ha ganado Vale Muy bien Muy bien Pues Getafe Real Madrid Chicos Venimos a jugar A Champions Hay una semana Hasta el próximo partido De liga No hay necesidad De cambiar a nadie De hacer rotaciones Ni nada Eh Vamos a ver No, no voy a cambiar a nadie No voy a cambiar a nadie Quiero ganar a Getafe Quiero ganar a Getafe ¿Habrá opciones o qué? ¿Habrá opciones? ¿Getafe Real Madrid? Sí 1-3 Vamos Yo siempre voy con la esperanza de perder Con la esperanza no Mejor dicho voy con la Con la actitud de Vale Vamos a perder puntos seguro Y cuando ganamos Me llevo la alegría Militao Benzema y Valverde 3 goles 1-3 3 puntos Y a seguir ¿Qué es lo siguiente? ¿Lo siguiente es la vuelta Contra el Atlético? Bueno a mí que eso lo vamos a dejar Para el próximo episodio Y os voy a dejar con las ganas De ver qué pasa en ese partido De vuelta Si conseguimos la remontada Imposible o no Va a ser muy difícil Porque jugamos Ah no no es el Atlético 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 Será en el siguiente episodio Contra el Atlético Eh Ya veremos Ya veremos Porque tenemos que ganar Por 3 goles En el Metropolitano Va a estar muy difícil Va a estar realmente difícil ¿Quién crees que acabará imponiéndose? Contra el Atlético No vamos a imponer nosotros No entiendo estas preguntas Siguiente 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 Pasa 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 Vamos contra el Atlético Que a ver Que es tercero Bueno era tercero hace un momento Ahora es quinto Seguimos sacando 6 puntos al Atlético Pero Claro Es que el Atlético va a seguir ganando Así que nosotros Estamos obligados a Seguir Puntoando de 3 en 3 Es Atlético Y luego Atlético de Madrid Vamos A hacer rotaciones aquí Porque La vuelta Tienen que jugarla A los mejores La vuelta Tienen que jugarla A los mejores Aquí no hay No hay ninguna duda Voy a cambiar a los 3 defensas Es que lo de lo único Antes tío Yo no sé si es Porque era Lunin Yo creo que cualquier portero Se lo habría comido Yo creo que Es cuestión de que los porteros Este año nos paran una mierda Y eso aplica también A los porteros en la simulación Entonces no creo que lo de antes Haya sido problema de Lunin Lo voy a poner a jugar ahora Porque igualmente El partido de vuelta Lo va a jugar Timo Burtuá Yo que sé Por si acaso Voy a rotar Voy a rotar a todo el equipo Quiero frescura Quiero El equipo en perfectas condiciones Para la remontada Que tenemos que hacer Que es muy difícil Si acaso voy a dejar a Vinicius Que es el mejor jugador del equipo Y porque me da mucha pereza Almeida Es que me da muchísima pereza Almeida Lo siento Almeida Me da mucha pereza No tengo otra forma de decírtelo Dejo al verde fuera Está en 99 de forma No, no Tiene que estar en 100 Yo lo quiero en 100 Para el próximo partido Y Vinicius Probablemente A ver Hombre Me voy a llevar a Almeida este Va a llevar a Almeida este Porque a Vinicius habrá que quitarle Minutos en la segunda parte Vale, pues Real Madrid Atletic Club Vamos al último partido del día de hoy En el Santiago Bernabéu Partido de la Liga Que tenemos que ganar Queremos seguir líderes Queremos seguir con la distancia Que tenemos mejor al Atlético Hay que ganar Que buena Que bien, tío Este equipo Entre Azar Vinicius Brian Luka Luka Modric Quiero decir Kroos también Madre mía Nacho de mi vida Nacho de mi vida Y de mi corazón Nacho Nacho No me lo puedo creer, tío Es que otra vez Le ha dejado tocar de primeras Para allá, tío De verdad Yo lo siento mucho Lo siento mucho De verdad No estás para jugar No estás para seguir jugando al fútbol De verdad No estás para seguir jugando al fútbol ¿Qué es esto, tío? Ahora también se lo ha comido Alfonso Cruz Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hemos recuperado el balón La tenía Looney Y ha acabado el balón ¡Puf! Este gol No Este gol ni de coña, tío La tiene Looney Y saca con el brazo Y justo la pierde Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver un poquito de cabeza ¿Qué mierda hace, tío? No, 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 no No, no, no Es que ni de coña Nos han hecho Tres goles en diez minutos ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Qué es esta mierda? Pero bueno ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Nos olvidamos de esto, eh Nos olvidamos de esto Pero nos olvidamos muchísimo, eh Nos olvidamos muchísimo, eh ¿Qué es esta fumada, tú? ¿Qué es esta fumada? ¿Qué es esta fumada? ¿Qué es esta fumada? De hecho, es que estoy por meter otro, eh Es que estoy por meter otro, eh Vamos a seguir así Pero, pero, pero Estoy calentito, eh Vamos a hacer como que este partido no ha ocurrido, ¿vale? Vamos a hacer como que no ha ocurrido Vamos a hacer como que no ha ocurrido Eh Lo que sí vamos a hacer como que sí ha ocurrido Es que Nacho ha jugado su último partido de la temporada Lo siento mucho Y que Cruz Pues está probablemente también cerca de haber jugado su último partido de la temporada Eh Sí Eso sí Eso sí Y que Cruz y Madrid Echa al mismo tiempo en el centro del campo Tampoco ¿Vale? Madre mía de bebida Madre mía de bebida Vamos a dejarlo aquí ¿Cómo podemos pasar de meterle 6 a Liverpool a que nos meta 4 al Atletic Club? No está No está A los suplentes les falta Les falta un punto, eh A los suplentes les falta un punto de calidad clarísimo Pero clarísimo 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 Sobre todo en defensa Sobre todo en defensa Bueno, eh Vamos a dejar el episodio aquí En el siguiente A intentar la remontada imposible contra el Atlético de Madrid A meternos en cuartos de final De la Champions Si el Liverpool no se pone muy tonto Y ya está Y a sumar alguna victoria al Liga Que esta nos ha dejado pues probablemente a 3 puntos del Atlético Porque está ganando todo Efectivamente el Atlético de Madrid gana todos y Cada uno de los partidos que juega Pues está a 3 puntos Es que mirad la clasificación El tercero está a 18 Que es lo normal Teniendo en cuenta Que solo hemos perdido un partido Y hemos empatado 4 Teniendo en cuenta que ha ganado 21 partidos de 26 Lo normal o mejor Bueno, a lo mejor no a 18 Pero sí que tener al segundo 10 puntos Pero no, el Atlético también ha ganado casi todos sus partidos Y está tan solo a 3 Liga pesada hasta el final Una remontada imposible que tenemos que hacer en la Copa Y en la Champions bien, eh En la Champions volando En la Champions cuando llegan los partidos de verdad Volamos y le metemos 6 al Liverpool Que eso es lo importante Pero estaría bien meterle 6 al Liverpool Y que el Atlético no me meta 4 Que el Atlético de Madrid no me meta 4 Eso también estaría muy bien Eso también estaría muy bien Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete!